Oye, ¿nos vamos a tarde o qué? Y hablando de jugadores más jóvenes, ¿quiénes te han parecido las revelaciones del año? Quizás Jan Wask, Koki... Sí, lo que pasa es que Koki no puede ser una revelación porque ya lleva muchos años. Con Javi Rico ya hizo finales, en este caso fue en Mijas, contra Galán y Lebron, creo que fue. No, Galán y Lima. Koki siempre ha estado ahí, Koki es un jugador habitual de cuartos de final, que funciona siempre, juegue con quien juegue, ha funcionado con Alemania, ha funcionado con todos. Y no le puedo poner como revelación porque le pongo como puro presente a Koki Nieto. Quizás me ha sorprendido este año para muy bien John Sanz. Aceptó el reto de jugar con Miguel Lamperti y ahora lo sigue haciendo muy bien con Campagnolo. También voy a destacar a Campa. Voy a destacar a Campa este año, después de unos años complicados, cambios de pareja, bajada en el ranking. Ha vuelto a estar disputando finales, ha vuelto a estar disputando semifinales. Y no me quiero olvidar de jugadores como Esbri, como Edu Alonso, que parece que todavía nos pillan lejos, pero ojo, van a estar ahí. El propio Javi Garrido, también ha hecho una temporada tremenda. Creo que ha habido una clase media de los últimos años que ha crecido este año, todavía son muy jóvenes y que ya están dando mucha guerra. Gracias.